Música Vamos a hacer que en este clase algo que ya no se debe hacer Algo ya obsoleto Pero tenemos que hacerlo porque la realidad de nuestro país es así De acá a lo que están aquí, ¿cuántos tienen bombas para hacer tiempo? Levanten la mano ¿Quién tiene bombas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho ¿Ocho tiene bombas? ¿Tiene tipo la bomba de seis? No 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 ¿Alguien tiene profesiones? ¿Alguien? Yo cuando hacía la parte práctica Yo tengo un profesor en el hospital Es una forma muy buena para los profesores Cuando yo hacía la parte práctica Y después seguimos los recientes Le decía el doctor Si hemos entendido ya que era la onda que teníamos el doctor No sabemos cómo hacer Entonces, ¿alguien de eso? Yo he comenzado a hacer un poco Casi todo con bombas Que son las formas de librar Pero la verdad Vamos a hacer algo que ya no se debe realizar Pero que sigue siendo necesario Debido a la unidad de la gente Vamos a hacer tiba mamá Que es lo más Lo más este Lo inicial de la tiba Vamos a tratar de desarrollar esta clase De una forma más este Lenta para que puedan entender Y aquí tenemos lo que es Lo inicial de tiba mamá Tiba mamá Cuando ustedes intervienen Yo le pongo un polo de protocol Le pongo un polo de De ready Le pongo un polo de personal Le pongo un polo de pen total Etc Eso es tiba mamá Yo interrero Ok ¿Cuál es la característica de la tiba mamá? Intervención de los usuarios Es laborioso ¿Por qué es laborioso? Porque tienen todo que titular Mándalmente No como la bomba Que la bomba Lo hace todo De concretizar la mente Segundo Es poco predecible Es poco confiable Tercero Se titulan inmunidades de tiempo O sea Unidad de tiempo Significa Microgrado Kilo al minuto Milidad Kilo al minuto S3 ¿Ya? Se pueden utilizar también Tablas de medios Esa es una situación Que tiene que ver Con las tablas de manual De velocidad de instrucción manual Se pueden usar también Loma volumétrica Para eso Cuando ustedes logren manejar Bien Su tiba mamá Se despoja de vista El mínimo No hay mayor traje Y acá No es que se consume El más droga El más droga Entonces Para dar un tiba manual ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si vamos a usar protocon Tenemos que pensar Que se pueda En mililitros por hora Se puede dar En microgramos Por microguata Por dos minutos Se pueda dar en miligramos Kilo al minuto O microgramos Kilo al minuto En el caso de Loma volumétrica Si vamos a usar Reventanil Será también Mililitros por hora Microbota por minuto Microgramos Kilo al minuto O microgramos Kilo al minuto Nosotros podemos utilizar En el tiba manual Un borumétrico Se puede usar Bombas de la volumétrica Ya un poco se usa esto Bombas de la volumétrica Así La tabla de ejecución manual Y los esquemas volumétricos En la esquema manual No hay modelos Solo no hay esquemas No hay modelos Acá Acá tenemos Boros Gravelán Bombas volumétricas Acá tiene gran figura De lo que la cual se puede dar Tenemos Los bolos Pueden ser Boros únicos O intermitentes La realidad Puede ser Microbotas Macrobotas O mililitros por hora Y acá De todo lo que tenemos acá Boros únicos Ya no deberíamos Dar boros únicos Si tenemos una bomba De PCI Deberíamos programar En la máquina La bomba De ese bolo Y luego El mantenimiento En la bomba ¿Por qué es esto? Ustedes Tienen bastante práctica En la técnica Y ustedes también Lo van a hacer Para deducir Una voz Un bolo De un Y no ¿No es esto? Y luego de ahí Le ponen ustedes Un bolo De un Teórico Luego de ahí Le ponen un bolo De relajante Y luego de ahí Lo duro ¿Cuánto es el tiempo Entre el cero Intubado Cuatro a cien minutos? Más o menos Algunos que se creen Si se creen No se creen No se creen No se creen ¿Correcto? ¿Cuánto tiempo Dura un bolo De coco Dos minutos Para que tenga Concentración Para que tu vayas Aciéndonos de tierra Pero ustedes Van a intubar A los cien minutos O sea ya no tienen Obtienen Obtienen El nótico Que en concentraciones No Inticadas A la situación Entonces ¿Qué hacen en el final? Probablemente Intuban a su paciente De tierra Pero como está Paralizado No dice Ni hace Las bombas Dan el morro Pero inmediatamente Hacen el mantenimiento Entonces de esa manera No hay espacio Entre la inducción Y el mantenimiento Que permita Intubar probablemente A un paciente De tierra Eso es lo que tiene que hacer Bien Entonces No podemos dar Los dos únicos No deberíamos dar Los dos únicos Salvo algunas Algunas situaciones Que tampoco es que sea Tan extremista ¿No? Podemos dar El general Mejor el no ser ¿No? Intermitente Si no Ustedes no pueden estar Durando dos horas Bólos y bólos y bólos Y bólos de hipnótico Bólos y bólos Y bólos de hipnótico ¿No? Eso no es una especie Eso no puede ser cualquier cosa Y en forma de verano Podemos usar Mil probotas Más probotas O mil litros de corona Mil litros de corona Es lo mismo que Mil probotas ¿Pero deberían tomar Más probotas? No se debería dar Más probotas Yo creo Mil probotas Porque la mil probota Tiene un dispositivo Están Y todos van a tener La misma cantidad De botas Pero en él En el par de acá Con las roturas Cada uno Tiene su Dispositivo Que son de diferentes Tamares Con diferentes Tamares Tamares Y no saben Si realmente Están dando Como debe ser Pero sí Es más recomendable Darlo con micropotas Y las mil probotas Es igual A mi Interporto Bombas volumétricas Sí deberíamos usar Bombas volumétricas Para dar más mal Las bombas volumétricas Son las referidas a En unidad En tiempo Mil gramos Quiero ahora Mil gramos Mil gramos Mil gramos Etcétera Etcétera Eso sí lo podemos hacer Entonces aquí Estaríamos dando En una bomba volumétrica Estaríamos dando Un volumán más Más mantenimiento O un volumán por bomba Y mantenimiento O por lo que estoy diciendo Aquí Yo doy un volumán Que la pena Te delita el volumán La bomba debe correr Para no dejar un espacio Probable de Detrazar ¿Ok? En el otro caso no Yo doy el volumán por la bomba Y programo en la deliento En la misma luz Esto lo programo en tiempo Ojo Todos los Todos los Volumán Que se den En tíbar O en anestesia O en anestésicos Deben ser Entre 30 Segundos A un minuto No me den borros En 5 segundos Ustedes nunca han visto Un efecto grande Cuando damos un borro A toda velocidad El paciente hace Inmediatamente Paso de supresión Y eso significa Falta de actividad Eléctrica celular Y si es un minuto Se imagina Los micrófonos De mi cuerpo Si es un minuto Se imagina Los micrófonos De mi cuerpo Por lo tanto Todos los monos Deben ser raros De 30 segundos A un minuto No tratan de ser Dice que está Para la gente Que es el cirujano Nadie les dice Estaba el cirujano Cuando se demora A una hora Pasará tiempo Entonces Es un tiempo Todo tiene un tiempo Y le van a decir Que se demora el tiempo Pero los resultados Son los que ustedes Los van a encantar A uno como profesional Nos deberían Deborrar por resultado No por cantidad Entonces acá tenemos Damos un borro Y nuestro borro Comienza a refundir El borro da la bomba Y luego programamos Al mantenimiento Ustedes programan Supongo que 30 segundos En la bomba Y luego colocan Mantenimiento Llega los 30 segundos La bomba Deja de dar el borro Y comienza a perfundir Eso es lo que tenemos ¿Verdad? ¿Qué cosa necesito Para la esquina? Primero Inyectar un borro Segundo Tengo que Ese borro Vaya a rellenar El volumen central Continuar Con una discusión Para mantenimiento Y suspender La repercusión En el momento preciso ¿Ok? Un borro Para rellenar El volumen central Y luego continuar Con una discusión De mantenimiento Y por tal La discusión O suspender La repercusión En el momento preciso Acá está Nosotros damos un borro Se va a distribuir Acá A este de acá Se va a distribuir Este comportamiento Dos veces rápido Luego va a ir Al comportamiento Tres Que es el más lento Y luego se va a eliminar Esto ya lo hemos visto En forma posible En la instalación Es lo mismo que está acá ¿Verdad? Y acá está La representación En un simulador Miren Este es el borro Que está acá Este es lo que dice Estamos un borro Luego una repercusión Para mantenimiento Y luego tenemos Que suspender En el momento De acuerdo ¿Ya? Entonces vamos Con un borro Con un borro Ya hemos dicho Que les voy a recomendar Utilizar Por los repetidos Salvo Porque es una cosa Mejorísima ¿No? Y el buque Tiene bien los requisitos Están abiertos Una instalación De humo Y etcétera Eso podría ser Pero no más Generalmente Tiene que ser En bomba De jerica volumétrica La dilución Del placo Del trocofone En 5 miligramos En L Podemos hacer Una distribución De 500 miligramos En 50 Opcional Podemos utilizar Midocarina Para el dolor Que expulsa El borro Pero también Es un Esa también Es una Es Una cosa Que no existe Bueno Por lo menos Yo no lo he visto Desde tiempo Y por qué No lo veo Porque antes Se lo veían Cuando le daban Un borro Ahora que Lo veo Es así En forma encarnada Mi borro No lo veo Lo otro ¿Qué tipo De promotores Están usando? Si estamos Utilizando El PNC Que tienen caderas En el serio En el seriano Eso prácticamente Lo veo Si estamos Utilizando El PNC Que son los Inmoneses Los intuitivos Chino Eso sí Lo veo Entonces De preferencia Hay que usar El PNC Bien Debemos Tener en cuenta Eso Es importante Para monitorizar El PNC Un bolo único E intermitente Ahí vamos Bien Este es un bolo único Un bolo único Va a caer Y va a desaparecer Ok Aquí estamos Hasta aquí Más o menos Tenemos dos minutos Y ustedes Acaban a esperar Poner su Opiole Aquí van a esperar Poner su relajante Y va a mitigar Por acá Ya no tienen Conceleración Para una Intuosa Entonces Si ustedes Siguen dando Bolo Que va a ser El PNC Sería que A los dos minutos Por lo menos Le den el 50% De bolo Que le dieron Para la intuos Para que se Pandece En un estado De Imposes Ahora Pueden Tocar movimientos Con los Conectores Porque El PNC A ver Pero Todo El PNC Con los Conectores Quiero Que Pase Con el Paciente Y esto Se llenamos Modos Intermitentes Esto no es Anestesia Esto no se De verdad Le damos Con bomba Volumétrica Vamos a ver Acá tenemos El primer Estudio Que aparece Fue hecho Por el doctor Para Hay una serie De estudios Para administrar Tierra Tenemos Las tablas Tenemos Otras Recomendaciones Estimáticas Pero La más Mariana Esa La De Doctor Va a El Cobra ¿En qué Consiste Esto? En administrar Un bolo Manual Y luego Tener Una Precución De Mantenimiento A 10 8 Y 6 Miligramos Quiro Aquí Vamos a ver Aquí Está Tenemos Un bolo De 60 3 Miligramos Por Quiro Nosotros En O Que Ya No Hay Este Es el Estudio Digital Y 11 70 Por Ciento Inducimos Como un bolo De Miligramos En 20 30 Segundos De Propos Continuamos Simplemente Con una Incusión De 10 Miligramos Quiro Hora Por 10 Minutos Luego 8 Luego 6 Para Mantener Una Concentración De 3 Miligramos Por E En Otra Plata Un bolo De Propos Aquí Dice 1 1 1 5 Un bolo De 30 De 3 Microgramos O 2 Microgramos No Podemos Dar Bolo De Ok Mandar ¿Está bien? No se da No se le da 20 Luego De Ahí Programamos Una Trabajo Para La Percusión 10 Kilogram Kilohor Por 10 Minutos Luego Lo bajamos A 8 Kilogram Por Kilohor 10 Minutos Más Y Luego Lo bajamos A 6 Kilohor Quiero Que Con Que Nos Plata Demostrar Que Con Este Tipo De Velocidad De Percusión Con Estas Con Concentraciones Estamos O Estamos En Una Concentración De 3 Kilogram Por M De Kilohor Suficiente Concentración Para Mantener El Paciente En Hipnosis ¿Si? Eso Lo Con Con Este Después Hacemos El Ante Rúrgico Acá Está Bien Acá Acá Se dio El Borro Acá La Bomba Ya Fue Programada 10 8 Y 6 Y Acá Sigue Bien En 6 2.7 Y No se Olvide Que El Se va acumulando Como va Subiendo La Curva Pero Acá Estamos En 2.7 Para Este Paciente De 70 Kil Entonces Un Bon 10 8 6 Y 7 Sigue ¿Qué Carta? 2.000 Kilgramos Mantenimiento De 8.000 Kilgramos Ni Hora También Tenemos Cantidades De Pacientes Hechos Con Eso También Ahora Esto Es Una Taza Fija Es Referencial Hay Pacientes Que Ya Esto Es 8 O Igual 10 Es 8 Dice Que En Latino Americano Tenemos 9 7 5 Pero Es La Cinta Es En La Cinta Yo Veo Que Con 10 Hay Mucho Efecto Hemos Dinámico Y Me Bajo A 8 Y Como 8 Tengo Mucho Efecto Hemos Dinámico Y Me Bajo 6 Y En lugar De 6 Ahora Tengo 5 8 5 8 6 5 Eso No se olviden Que Es manual Hay Mucha inseguridad No Hay Una Identidad Por Lo Tienen Que Titular En Base A Su Respuesta De La Droga Que Produce La Diversidad Cera Ustedes Lo Van a Titular Tienen Que Resumir Se Como No Comienzan Con Titular De Lógic Y Acá Tenemos Manual Que Este Es El Modelo Que Después Vamos a ver Otras Este Modelo De Marcha Acá Cuando Consumió 48 A Una Oda Este Es El Clásico El Antiguo También Consumió 48 Oda Y Este Modelo Es Libre Para Los Cinéficos Para Los De 48 Oda Todos A La Prácticamente Hemos Un Dormir Pero Si Lo Comparamos Con El TSI Estas Son Cantidades Más Grandes Que Cuando Vamos A Siguiente Esta Es Una Tráfica De Un Paciente Que Hicimos En Hospital Que Corresponde A IVAT Entonces Si Ustedes Quieren Dar Kilogramas A Través De Monométricamente Hágan Los Comparos Hay Otras Tablas Que Es La Tabla Mi Y Otro Esquema Que Yo Realmente No Recomendería Mucho No Se Obrigen Ustedes Que Cuando Hay Un Cure Con Anestesia La Justicia Nos Llaman Y Los Primeros Que Hicimos Si Ustedes Después Hicieron Con Esquemas Con Fólimas Con Modelos Batilados Tienen Todo La Trenada Pero Si No Hicieron Con Modelos Batilados Prácticamente Ustedes Están Experimental Tanto La Experimentación En La Justicia Tiene Un Castillo ¿No? Entonces Bien Este es Otro El Doctor Baird Hizo Esto También Es Vale Pero No Tiene Tanta Difusión Ni Tantos Estudios Como Lo Que Responde A Práximo También Se Utiliza Solo Que Tengo Otras Unidades Necroral Un Kilo Hora ¿No? Asociado Con Quien Con El Con 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 Se Usa Sintero Quizás Si quiere Los resultados También son Buenas Pero El Otro Está Mucho Más Difundido ¿Qué pasa Con Red Infantil? No Debe Administrarse Bolos Lo Primero Que Nos Enseñamos No Adientar Bolos Con Preventa Entendido ¿Te Dice Cierto? ¿Te Cierto? Bueno Yo Quiero Que Ellos Se Refiere Al Bolo Que Nosotros Estamos Acostiturados Dar Y Todos Ustedes Tienen La Contunta De Si Yo También La Tenía O Ya No De Dar Bolos A Todos De O ¿No? Eso Es Entonces Yo creo Que Los Investigadores Se Refiren A Eso Que Van Que Dar Un Bolo Sin Manual Porque La Velocidad Que Nadie La Controla Nadie La Vigila Y El Paciente A Una Velocidad Mayor A La Que La Boma Está Puede Proceder Una Vigila Es ¿No? Para Evitar Eso No Usar Bolo Acá Pero Si La Bomba Lo Pueda Yo Puedo Probe Una Bomba Un Bolo Y La Bomba ¿Cuánto Es? 05 Para Un Microglomo Con Vigila Eso Yo Lo No Y Luego Lograr Un Al Medimento A 015 O 010 A 020 El Microglomo Quiero Y In No Pero Si La Bomba Lo Si Ella Se Controla No Ustedes No Ustedes Dejen Llevar La Por La Poción La La Dice Eso Es Una Es Una Buena Detensión Pero Eso Realmente Es Carto De Mujer Vénganse Acá Podemos Usar Un Mujer Que Ya Hemos Dicho Miren Acá La Resolución Debe Ser Un Kilogramo 50 O sea 20 Microglomo Por Mujer Todos Los Los De 50 O Hay Yo No Digo Que No Lo Haga Si Se Puede Hacer Pero Una Cosa Es Todo Se Puede Hacer Otra Cosa ¿Qué Lo Que Se Debe Hacer? ¿Por qué? Ahora Los Investigadores Están Con Esta Concentración Si Los Simuladores Están 20 Microglomos Por En Concentración ¿Por qué? Porque Ellos Han Dicho De Que Si Están Entre 40 Y 50 A La Concentración Es Capaz O Puede Producir Rigidez No Digo Que Lo Pueden Producir Y La Concentración Alta De 40 A 50 Dicen Que Puede Haber Hiperaltecia En El Bus Operador Porque Son Concentración Alta Sin Tener En Cuenta Que Cosas En Volumen O De Espacios Muertos Porque Yo Creo Que En Tener De De Se Tener Se Hacer Entonces Es Recomendable Hacer Y La Tercera Razón Porque Ustedes Depargan Entre 40 Y 50 Y En El De 3 O Si La Cirugía No O Y Tiene Que Costar Entonces Por Vivo Ser Es Mejor Ponerla En 20 Vamos Poder Ver En La O Y Más O Que Más O Para manual, tienen que ser dos vías, una vía donde va el producto con el rumbo y la otra vía donde va solo el opioide. No puede estar en la misma vía porque cuando ustedes comiencen a manipular o aumentar su boteo del producto de sodio, si el opioide está en la misma vía que lo está en el terinoide, su microboteo se va alterando. Entonces no van a tener un pie sin la concentración que la mente es clara. Entonces es mejor una vía adicional. El boteo dice que debe estar ya preparado antes de la inducción. Entonces tenemos acá, o nos vamos a poder agredar un microboteo o usamos una bomba volumente que estará brevemente así. ¿Ok? Ustedes ya les he dicho que para la hipnosis hay que tener un monitor de estado de conciencia. ¿No? Eso es el uso de la hipnosis, el usar de tener tantas cosas. En cirugía le compran a cada otro, en UCI 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 le compran a cada otro, porque nosotros somos un ciclo de crecimiento. No nos compran nada, tampoco tenemos la capacidad de solicitar que nos compran. Entonces necesitamos un monitor de estado de conciencia. Pero ¿qué cosa es el monitor en el piso o cualquier otro nos va a decir cuál es nuestro grado de hipnosis que tiene nuestro paciente? Y si está realmente en especial o con una hipnosis adecuada. ¿Pero qué es el monitor en el piso o cualquier otro? Hay monitor en el piso o cualquier otro, pero honestamente yo lo tengo. Y en el país no hay ninguno. Lo que tiene, bueno, según me decía el doctor Cortines, es muy caro ese barato y aparte el hospital no lo quiere comprar, pero es muy caro. Los otros que tenemos historias como la bibliografía y todo lo demás, tampoco están muy validados. Entonces, ¿qué nos queda? Hacerlo clínicamente, pero clínicamente es muy subjetivo. Clínicamente va a tener una serie de cosas por las cuales no puede fallar. Es posible, salga, hace tracicarte. Al paciente no salga, hace tracicarte. Al paciente le duele, también tracicarte, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es simplemente una cuestión referencial que nos va a ayudar a poder manejar el paciente en el punto de vista analgésico. ¿Y cuál es la referencia que tenemos que tener? La frecuencia cardíaca. Pero no el paciente que llega a la sala de operaciones, sino la frecuencia cardíaca de su piso, de su hospitalización. Sacamos un promedio y eso decide que este es el promedio del paciente que tenemos que tener en cuenta. Bien, tenemos acá, cuando ustedes dan la bienvenida, también ustedes le dicen que el paciente se dice, ya la bienvenida nos va a estar mareada, ¿no? Eso es latencia. La latencia no es un ciclo farmacocinético. Es un ciclo clínico. Yo le digo a cualquier, a ella le digo, avísame cuando tenga su aire, me voy a avisar. Avísame cuando tenga marea, me voy a avisar. Ya tengo varios estados conectándose del medio al medio. Eso es un ciclo de esta mezcla clínico, porque ella lo dice. No es farmacocinético. Tenemos acá, la concentración 50 para el provofor, para el revivio del miel y la concentración 95% va a tener que ver con esto, con la reducción de la frecuencia cardíaca para el mismo caso. Si disminuye un 10% la frecuencia cardíaca, esa concentración puede ser nuestro mantenimiento. Cuando disminuya un 20% la frecuencia cardíaca, esa concentración puede ser para 15. O sea, 95%. Yo no le digo que esto sea totalmente así, un tomo de efecto. No. Es una referencia, pero que no sirve mucho que no tenemos un monitor. Yo le asustaba al doctor Adler, pero no pueden, no financiar lo hemodinámicamente, porque es lo único que nosotros también tenemos, ayer, además, tampoco tenemos esto. Y lo hacemos hemodinámicamente. El doctor Miri, que es otro que hace mucho sobre esto, él pone en su receta que hace, monitoreros de la hormonusofía de la frecuencia cardíaca. Bien, entonces seguimos acá. Entonces, cuando vamos a intubar, igual, cuando tenemos como un 20% que cayó la frecuencia cardíaca, que nos representará una concentración de efecto 50 de 100, un efecto 100, un efecto de efecto de 100, y ahí intubaremos a la otra paciente. Y luego, para el mantenimiento, lo dejaremos con hasta acá, que concentración que estuvo y la caída es de 100%. Ese es el otro mantenimiento referencial. Y después de la intubación que ha dado, después de que nosotros intubamos, tenemos que fijar nuestros monitoros. Subió más de 15, la frecuencia de la presión no estuvo ni bien la rueda ni bien la rueda. Entonces, no debe subir más de esos valores. Ahora en la mañana hemos visto como si no se hubiera hecho un caso. ¿No? No subirá. Entonces estamos haciendo bien las cosas. Deberíamos hacer bien las cosas. El mantenimiento ya está acá. Lo que hemos dicho, porque tenemos un ciento, no son menos. Ahora vamos al micro-roteo. ¿Por qué cosas utilizamos, si les hubiera dicho que no se puede utilizar como con, en forma manual, por micro-roteo, o macro-roteo, porque se acumula? Pero aquí la diferencia es que no se acumula preferible. El red de no se acumula tiene una macro-roteo cinética muy buena y tiene modelos que son prácticamente ideales. ¿Por qué? Porque tiene como la certeza del nivel plasmático de beneficio larga y se encarga de su metabolismo, por lo tanto, subir al medio y se encarga en el objeto. Casi siempre es lo mismo. Entonces, hace cinco minutos, hice una hora, o sea, dos horas, una semana, dos semanas, o tres meses, ustedes cojan la protección y eso va a llegar a los problemas de beneficio de beneficio de beneficio. Aquí es una macro-roteica muy especial. Entonces, lo podemos dar de micro-roteo, sí lo podemos dar. ¿Qué hacemos acá? Por acá ponemos nuestra perilla. Una recomendación que les voy a dar. Ustedes nunca traten de hacer jugos combinando los amestésicos en los los conversores. Yo digo que parece que se dicen ahí arriba un poco en la alta, ¿no? Le han puesto propocol, le han puesto vitamina, le han puesto el hidrocarina y lo botella. Esa es una cosa totalmente hipnótica. Yo no soy amigo de la polifarmacia, menos de la chicha. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que se concentrar con las pruebas que son principales para la anestesia. Propocol y la alimentación puede agregar con un pollo de otras cosas, pero no son pruebas principales. Entonces, acá tenemos le damos un bolo de fenta de 3 microgramos en 30 segundos y después de 10 minutos en el mantenimiento después de 10 minutos administramos el problema de 10 minutos. ¿Por qué después de 10 minutos? ¿Cuánto duraba un bolo de fenta? 30, perdón, 20 minutos para tener una concentración analgética. Pero puede durar más tiempo. Puede durar hasta 40, 50 minutos puede durar, pero lo que estamos buscando son concentraciones analgéticas. Durar 20 minutos. Entonces, yo, a los 10 minutos, voy a microglotear mi reventabilidad. ¿Por qué? Porque reventabilidad de 97 a 8 minutos para equilibrarse. Entonces, si uno de los 10 minutos hasta los 18 minutos el reventabilidad está equilibrado en su máxima potencia, según lo que yo también lo he titulado, en ese momento le quedan que había 2 minutos al frente para eliminar su efecto analgésico minútico. Entonces, no dejo puente, no dejo vacío entre una y otra y otra. Por eso lo damos a los 10 minutos. ¿Está bien? Acá, a razón de 25 a 25 microvoltas por minuto. Vamos hablando de pacientes A1 o A2. A1 o A2. 25 a 25 microvoltas por minuto. ¿Qué representa eso desde el punto de vista 7 feo? Eso representa 4.5 a 5 mil nanogramos por minuto. Más o menos. También, le puedo decir que no es absoluto, es más o menos el referencial. Entonces, lo microcontemos acá, 25 a 25 microvoltas por minuto. Ya sé, hasta el final de la cirugía. Pero aquí viene la otra cosa. ¿Qué hacemos en el metal tan? Vamos a disminuir el golpeo de raíz de la ley de 6 a 10 microvoltas por minuto. ¿Qué representa eso? En sí de efecto, 1.5 nanogramos por minuto. ¿Cuánto hay la equivalencia en volumétricamente? 0.03 a 0.06 microgram por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, lo botemos y lo dejamos acá hasta que se produzca la extubación. ¿Qué cosas conseguimos con estas concentraciones que el paciente le pide de lo que no tenga hormón? Si ustedes están listos los que ha rotado con ellos, el paciente está tranquilo, digo, señora Rosa, ¿me escuchan? Ahí está con su grupo. A veces quieren hacerle el perito y dicen, yo ahora no sé que se estuvo el perito, yo no sé tanto lo que se distribuye con esas cosas. Pero se hace, puede ser. Entonces, esa es una finalidad que no tenga hormón, hasta 2 podemos dejar acá, no 1.5 hasta 2 y la nogramos con el médico. Así que va a estar bien. Entonces, ya tiene ventilación incontánea y ya estamos con nuestro protocolo también que era la paciente. Yo le digo, señora Rosa, ¿cómo está? ¿Me escuchan? Sí, le escucho, está con el tubo. Entonces, si me mueve la cabeza sin aceptación, me está respondiendo y por lo tanto yo tiene estado de conciencia, ya está en mi vida. No está totalmente pero ya está. Mi protocolo me está ventilando bien, esa paciente ya tuvo la tensión, ya salió. Entonces, ahí se fue vestuado. Después del tubado cerramos el pre-intento. Y se acaba el problema. ¿No? Lo que pasa aquí, aquí como lo ven, es monitoreo clínico. Nada así. Para esto de la luz. Lo podemos hacer en la bomba volumétrica si lo podemos dar en la bomba volumétrica. ¿Qué hacemos acá? Si ustedes, su bomba es una volumétrica sencilla, no una bomba volumétrica un poco más sofisticada. Y esa bomba volumétrica sofisticada es la que tiene para dar bono. Pero la que son una bomba volumétrica no tiene para dar bono. Entonces, lo que pueden hacer es esto. ¿Ustedes qué hacen para trabajar con la bomba en el video? Ponen 0,5 microgramos cráminos, ¿no? Así puede ser cuando lo comienzan así. ¿No? 0,5 microgramos cráminos. Entonces, otra barbaridad. Porque 0,5 microgramos cubieran porque uso de más o menos 9, 10, 30 gramos por el video. Es mucha concentración. Eso lo se ha mostrado ustedes. Es mucha concentración. Entonces, 0,25 es para 6 o 7 nanogramos por el video. Entonces, corremos una bomba a esa concentración y esperamos que se produzcan los efectos críticos que bajen las frecuencias del 10%, que bajen las frecuencias del 20% y luego vamos a actuar. El mantenimiento de 0,15 a 0,20 microgramos y doble. Sin embargo, el mantenimiento es en 0,25. ¿No es cierto? Después de 0,5 va a comenzar. A mí me enseñaron así. 0,5 y después 0,25. No, 0,25 es mucho. Es 7. Es mucho. Entonces, vayamos a ello. 0,15 a 0,20 va a depender del paciente. Pero realmente van a 0,10 a 0,20 va a depender del paciente. Y con eso tiene una buena larga. El de tratar, como ya lo hemos dicho, bajar el 0,03 microgramos vamos a la nueva volumétrica. 0,03 a 0,06 microgramos minutos, 10 minutos que el fin de la sección comita de la piel. Mejor es amistar la piel. Hay cirujanos que se demora más para salvar la piel que para la cirugía. ¿No? Entonces, mejor hagámos amistar la piel. Ahí cerramos nuestro protocol y bajamos nuestra concentración de red 6 a 10 microgramos al comercio. Perfecto. El monitoreo es clínico. Y acá está donde hacemos 0,35 acá 7,5 es el bolo que da la bomba y luego se hace la batería. Acá está a 10 minutos debería despertar el paciente según la concentración que es más o menos 4,5 así. Si yo tengo una concentración para depender tiempo para despertar. ¿No? Y acá está 0,15 microgramos que no conviene 0,35 es igual a 7 0,15 es igual a 4 nanogramos y 0,03 es igual a 1.5 nanogramos. Estamos acá 0,15 estamos con 4 nanogramos entre 4 y 5 es más o menos la concentración así de efecto aceptable para la anestesia 0,03 es 1.5 aceptable para la paciente que va a dejar 20 nanogramos pero sin dolor y con el tubo la luz es más o menos esto también lo dice el doctor Boy acá también tiene su esquema su esquema como lo dice acá están los otros yo para hacer lo mismo utilizo esto yo no utilizo nada de sí ¿va bien? tenemos bastante experiencia sobre eso a pesar de que son técnicas ya que no le hemos enseñado razones suficientes como para hacerlo acá también tenemos esto es el el mismo doctor pero ya acá tenemos esto de acá por ejemplo esto de acá es lo que yo he hecho 0,35 le damos 0,10,0,20 acá con promocor y esto es lo que hace el doctor que lo da en microgramos kilómetros durante 20 minutos para reír y después lo lleva a 11.25 hasta 19 si quiere llegar a 95 hacia adelante o sea esta primera esta primera concentración corresponde a concentración efecto 50 y esta segunda concentración corresponde a concentración efecto 95 y acá está bien eso es lo que hacemos y aquí está la interacción mire acá está el promocor con el remit a las concentraciones que ya acabo de decir y aquí está la interacción acá tenemos la ventana de la fecha esa franja hipnotica ¿no? dentro de acá en la la ventana terapéutica y dentro de acá en la interacción que estamos acá un poco por debajo de la interacción ¿cierto? la ciega literatura que nosotros realizamos dice que nuestra interacción debe estar al centro de la ventana de la ventana ¿vale? eso es cierto eso va a tener el paciente si con esas concentraciones que ustedes manejan el paciente está bien en lo que sea y está bien corruido no me interesa la interacción en que pone abajo de la ventana terapéutica eso es que el paciente lo demás lo que dicen que hay que poner en el centro probablemente tengamos efectos sin duda pero es muy importante porque no es no es la concentración que le corresponde tenemos nosotros que hacer hacer la concentración que el paciente le corresponde y le necesita no más no interesa cómo salga la gráfica después la interacción ¿ok? bueno acá tenemos una buena comparación acá tenemos por ejemplo 8 miligramos por kilo por hora representa 3 microgramos minuto a nivel de este efecto 6 miligramos por kilo por hora representa 2.5 microgramos por ml a nivel de este efecto el remix 0.40 es 7.8 nanogramos por ml y 0.15 es 5 nanogramos por ml a nivel de este efecto bueno ¿cuántos usan fentanil? ¿puedes usar fentanil? ¿puedo? ¿todavía? ¿alguna cosita para fentanil? acá tiene un esquema del doctor ¿ya? pueden confiar cuando le concluyó la respuesta no usa fentanil ya creo que ya se tiene el fentanil y lo que entendemos los musculares también se puede dar con goma acá tenemos lo que usamos todavía de rocuronio lo que se usa de rocuronio tenemos 0.6 para la inducción y después de 30 minutos podemos poner en la ropa 0.3 0.6 miligramos kilogramos cuando usamos intravenosa pero cuando usamos el daratorio 0.3 0.4 porque ustedes saben que los de la altura tienen 100 cuadrados de de inducción de la de la ¿cierto? y si algunos que pueden usar el 0.1 es la dosis de inducción y el mantenimiento dividimos kilogramos kilogramos ¿no? el despertar acá está este es el despertar nosotros ya había dicho nos cortamos a los 10 minutos o a mitad de pie cerramos el protocolo y bajamos a 1.5 metros protocolo o protocolo alimentario y ahí tenemos nosotros más o menos el despertar antes de los tiempos ¿ya? acá el del rey el otro es el mejor este es el rey el rey es mucho más rápido por supuesto y eso fue lo ¿sí? ¿sí? ¿algunas preguntas que se presentó así ¿sí? ¿sí? Muchas gracias, señor García.